Hallaron muerto a un testigo de Jehová el pasado mes de noviembre del presente año. Su nombre era Frederick Cecil McLean, de 70 años de edad. Pero no era cualquier persona y no era cualquier testigo de Jehová, pues era uno de los 15 más buscados en Estados Unidos. Su recompensa era de 25 mil dólares para aquella persona que diera información sobre su paradero. Quédate a descubrir esta terrorífica historia de un testigo de Jehová y el por qué fue uno de los más buscados y por qué, cuándo y cómo es que lo hallaron así. Bienvenido a Destruyendo Algoritmos. Freddy McLean, quien tenía 70 años de edad cuando hallaron su cuerpo descompuesto, era buscado por el departamento del condado de San Diego por más de 15 años, por presuntamente abusar sexo de mujeres jóvenes durante 25 años, esto en la iglesia Testigos de Jehová. A man wanted by the U.S. Marshals for more than 15 years was found dead yesterday, or this week, rather, in Oconee County. 70-year-old Frederick McLean was wanted on charges of molesting young girls for 25 years with at least eight suspected victims. U.S. Marshals say he found his victims through people he met at his church and had been using the alias James Fitzgerald. He had been on the run for 16 years. Oconee deputies say foul play is not suspected in his death. McLean utilizó su cargo de siervo ministerial en la confesión religiosa de los Testigos de Jehová, usando otro nombre, conocido como el hermano James Fitzgerald, usando este alias para poder ser un testigo de Jehová y tener un cargo de alto prestigio como un siervo ministerial para poder acercarse a los niños. Esto en la década de 1991 a 1998. Se dice que la primera víctima fue dentro de la iglesia Testigos de Jehová. Ningún testigo solo debe levantarse contra un hombre respecto a cualquier error o cualquier pecado, en el caso de cualquier pecado que él cometa. Por boca de dos testigos o por boca de tres testigos, debe quedar establecido el asunto. Está muy claro, ¿verdad? No se puede formar un comité judicial con un solo testigo. Gracias a la doctrina que tienen los Testigos de Jehová, como acabas de escuchar, no se puede formar un comité judicial o una acusación contra un hermano que haya hecho un pecado, como el caso de Frederick, porque no había los suficientes testigos para decir que esto era cierto. Por lo tanto, Frederick se fue con las manos limpias y se mudó a otra ciudad sin pagar su castigo con los Testigos de Jehová ni contra la justicia. Por eso, en los siguientes años, se ofrecía una recompensa de $25,000 dólares para quien daba pistas sobre su paradero, pues se había escapado y se había escondido muy bien. Pero esto no duró mucho. El pasado 6 de noviembre, un vecino visitó una casa en Jennifer Lane, Carolina del Sur. Este hombre quería pasar a ver a un anciano que no había sido visto en semanas. El vecino entró en la casa y su sorpresa fue sorprendente, pues encontró un cuerpo en descomposición y llamó a la policía. Cuando la policía llegó, se dieron cuenta que era el hombre que buscaban durante más de 15 años. Y esto lo rectificaron gracias a la autopsia. Así que la justicia tarde o temprano llegó, pero silenciosamente pagó este hombre. El hombre que lo encontró dijo lo siguiente. Parecía realmente agradable. Eso es lo que daba tanto miedo. Fíjense que me llama la atención, y no sé si ustedes lo hayan notado, es que este Frédéric se llamó James por un tiempo, siendo testigo de Jehová. Su alias era James. Y su personalidad, su cara, su semblante era de una persona amable, cariñosa, como dicen los testigos, amorosa a este hermano. Y se hizo siervo ministerial. Y de esa forma, se fue acercando a los niños. La verdad es que hace poco, hace unas semanas, yo también di a conocer una noticia que está publicada en la página oficial de los testigos de Jehová. Donde dos matrimonios testigos fueron golpeados brutalmente por agentes rusos y donde les metieron una botella por el culo y casi le rompe los dientes y detalles muy... que no tenía necesidad de saber. Y así lo viene en la página oficial, no son inventos míos. Esta noticia que te estoy dando a conocer no son inventos míos. De todas formas, te voy a dejar abajo en la descripción los videos de la prensa, los periódicos que dieron a conocer esta noticia. O sea, ponte a pensar si eres testigo de Jehová. ¿Conoces la doctrina de los dos testigos que este hermano citó que te mandé aquí en el video? Si no tienes tus dos testigos, no se puede formar un comité judicial. ¿Qué quiere decir esto? Yo acuso a un hermano de que me robó, por así decirlo, ¿no? O que se metió con mi esposa. Ok. ¿A quién tienes como testigos para decir que eso es cierto? No, no tengo a nadie. Entonces, ¿estarás diciendo una mentira? No, sí lo estoy diciendo en serio. Pero si no tienes testigos, no los tengo. Va a ser difícil que se haga justicia. Y casos como esos son menores. Pero cuando hablamos de casos con los niños que dicen, es que el hermano hizo esto conmigo, no sé si creerle al niño o no. Gracias a esta doctrina que tienen ustedes. Gracias a que no le llaman a la policía y porque ustedes no saben que existe este tipo de personas dentro de sus congregaciones. Que se vean muy amorosos, muy lindos, muy simpáticos. Eso no quiere decir nada. Cuiden a sus niños. No se confíen de nadie. Y investiguen un poquito más sobre sus dogmas, sus doctrinas que tienen dentro de esta religión. Me gustaría saber tu opinión, con todo respeto. Y si estás de acuerdo o no, se vale. Pero esto es cierto. Y esto está pasando dentro de tu congregación. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!